Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 17 de julio del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es Seis Cinco Cero Cuatro Sinuano Nochi Y el número ganador es Nueve Cinco Dos Ocho ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Y ya nos vemos en el próximo 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 Gracias.